Se inconforma la presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados Egresados del Estado, Celia Quino Ortega, ante la decisión de la Oficialía Mayor del Gobierno Estatal de retirarle su seguro de vida por 50 mil pesos. La presidenta de los jubilados y pensionados del Estado detalló que desde hace dos años y medio le retiró este apoyo a Manuel Alamilla Ceballos, que venía dándose desde hace casi 30 años. Dijo que la ley del Issste habla sobre seguro de vida para trabajadores federales, pero nunca en el ámbito estatal. En Quintana Roo son unos 3 mil pensionados egresados del Estado que están en esta penosa situación. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.